Muy buenas entidades, aquí hay Creative World War 2 Zombies, yo os traigo lo que viene a ser las recompensas por hacer prestigios los zombies y también si merece la pena o no, mucha gente lo estáis preguntando por la caja de comentarios y yo aquí os traigo lo que viene a ser mi opinión personal, vamos allá. Para poder hacer prestigios simplemente os dirigís al apartado de informe dentro de soldado y en la pestaña de prestigio entráis, pulsáis X y ya está. ¿Qué pasará? Empezaréis de cero, con cero armas, cero accesorios, cero habilidades y talentos y tenéis que empezar de cero totalmente, no hay ni siquiera, digamos, el canjeable de una cosa permanente, tampoco te lo dan. La recompensa que te dan son dos y son muy simples, una es lo que viene a ser un espacio nuevo para poder hacer una clase y otra es simplemente una tarjeta de visita, una increíble decepción. Bien, peor sería si no te dan nada, pero igualmente después de hacer prestigio en el multijugador y que te dan un casco gratuito, yo imaginaba que a lo mejor en zombies te dan un casco, pues también para el multijugador, pero con un estilo más de zombies en plan ensangrentado o roto, igual que el casco que te dan cuando haces el easter egg, pero yo que sé, con el emblema de prestigio. Porque igualmente como dato, los emblemas de prestigio tanto del multijugador como zombies son los mismos, solamente que en zombies tienen un toque rojo y como con sangre por encima del emblema, digamos. Y esta sería la recompensa, es un simple emblema y también un hueco para poder personalizar tu clase, sin embargo, os voy a decir también ahora ya si merece la pena hacer prestigio y cuál sería mi opinión respecto a esto. Valeros, ¿merece la pena hacer prestigio en zombies? Vale, pues yo tengo que responder dos cosas, sí y no. Primero, sí merece la pena si os gusta, digamos, subir niveles, tener, digamos, ese aliciente, porque para mí hacer prestigio y subir niveles es un aliciente a seguir jugando, o sin embargo, no, si no os gusta hacer niveles y no queréis perderlo todo. Básicamente, cuando llegas a nivel máximo, a nivel 45 en zombies, tienes todo, todas las habilidades, todas las armas, todos los accesorios, y eso se nota mucho a la hora de jugar partidas, es una especie de mejora muy, muy notable. Sin embargo, a mí me gusta mucho lo que digo, subir niveles, poder seguir avanzando y progresando, y también tengo muchas ganas de ver cuáles son las tarjetas de visitas siguientes, y sobre todo la de maestra de prestigio. Porque también quiero comentar que el juego acaba de salir, tal vez más adelante metan desafíos y cosas en zombies, y por eso mismo recomiendo que hagáis prestigio, porque a lo mejor, quién sabe, posiblemente os pueda venir bien en un futuro. Esto ya es una teoría mía, pero imaginaos que más adelante a lo mejor, al igual que hay personajes desbloqueables por desafíos, que metan alguno por llegar a algún prestigio en concreto, por llegar a maestro de prestigio, sería muy chulo, o sea, a mí me encanta desbloquear personajes, tengo ya varios, y sería muy, muy divertido poder tener otro personaje jugable, desde luego. Otra cosa que quiero comentar es que desde que hice el prestigio, no pude abrir ningún suministro de zombies. Me dan los suministros, me aparece la pantalla que me ha tocado un suministro, por haber subido de rango, por haber hecho no sé qué, luego voy al apartado del menú para poder abrir las cajas, y no puedo abrir ninguna, porque me pone que tengo cero. Algo un poco lamentable, no sé si es un bug por hacer prestigio, simplemente que se ha bugueado mi cuenta en el sentido de suministros de zombies, pero no puedo abrir ninguno. Y finalmente, la opinión personal de Valeros. Como decía antes, en mi caso, me encanta subir niveles, y por lo tanto voy a hacer tanto maestro prestigio en multijugador como en zombies. Veamos si hay alguna recompensa nueva en zombies, quién sabe, a lo mejor me iba a sorpresa. Dicho esto, gente, espero que os haya gustado el vídeo, nos vemos en el próximo vídeo. Vídeo, guía, directo, lo que sea. Hasta luego, un abrazo y a matar muchos zombies. Parapapapapam.